¿Qué es el programa de las mujeres, madres solteras sobre todo? En este sexenio que ayudó a que las madres pudieran tener algunos negocios, creo que ese tipo de programas ayuda, pero de alguna manera hay que difundirlo más y hay que ayudar más y hay que destinar más recursos para que las madres puedan acceder a este tipo de programas y a este tipo de beneficios. Siempre en muchas giras y en muchas visitas es la preocupación de las madres de participar, de las madres de familia, de participar, de sumarse. Están involucradas en las tareas de las escuelas, están involucradísimas en los temas de las iglesias, están involucradísimas y preocupadas en el tema de la clínica, de los dispensarios. Están las madres también muy involucradas en lo que tiene que ver en los comités de obra pública o en sus deseos de que se haga una obra pública. Por eso es importante escuchar las voces de las madres de familia, porque son ellas recipiendiarias de la gran preocupación que sucede en la comunidad. Habrá que escucharlas, habrá que atenderlas, habrá que dejarnos guiar por su consejo, por su participación, por sus propuestas, porque también son solidarias en la comunidad. Las madres de familia luego nos indican quién o qué familias están padeciendo, quién está enfermo, quién no tiene para comer, qué niño no tiene los recursos para poder ir a la escuela. Por eso es muy importante que este gobierno próximo sea muy humano, sea muy solidario, sea un gobierno sensible, sea un gobierno sencillo para en este contexto poder atender todas estas necesidades de corte social. No podemos seguir con una política social que solamente brinde apoyos para las despensas, para las láminas, para el cemento. Creo que hay mucho más que hacer y debemos de fortalecer una política social que impulse el desarrollo humano, una política social que integre a las mujeres, especialmente a las madres de familia, porque son ellas al final quienes nos van a ayudar a que la sociedad se componga, a que haya remedio, a que haya más valores, a que haya una mejor educación, porque si las madres de familia pierden todo el respaldo y el apoyo del Estado mexicano, de las autoridades y particularmente de las autoridades municipales, pues será sumamente difícil que sigan con esta tarea de educar y ser las formadoras de la familia, de la base social. Por eso hay que regresar a este origen, hay que darle fortaleza a las mujeres, a las madres de familia, para que sean las grandes conductoras del eje de cambio, de la composición de nuestra sociedad, de la vanguardia que queremos en México. Por eso mi llamado es a que haya permanentes talleres de mujeres, de orientación, de capacitación, para que la madre de familia se sienta realizada, para que la madre de familia también sienta que coopera, sienta que ayuda, sienta que puede también llevar dinero a su hogar, que la madre de familia es atendida, tendremos una línea de urgencia y de participación con la madre de familia para que todas estas denuncias y todas estas propuestas las podamos atender de manera rápida a través de las oficinas. No sé hoy cómo esté, si hay instituto en la mujer, la verdad es que ya con estos cambios... ¿Eso es la secretaría? ¿La secretaría? Sí. A través de la secretaría de la mujer nosotros podamos atender estas necesidades. No será testimonial la oficina de la mujer, queremos que sea una oficina que tenga fuerza, músculo, que tenga dientes también, para que pueda en muchos casos sancionar todas estas conductas, que haya una política de género, que haya una política feminista, que haya una política de equidad, que haya una política de atención hacia las madres, especialmente hacia las madres solteras. Y he dicho en muchos lugares que nuestra propuesta es que el gobierno municipal se enfoque en un tema de apoyo a la vivienda, especialmente a las madres que son solteras, que no tienen este apoyo ni tienen estos ingresos. El gobierno municipal estará trabajando en un proyecto de vivienda para poder ayudar a las madres que están en esta situación de vulnerabilidad. Y también, por supuesto, es importante que se pueda coordinar el BID municipal con lo que tiene que ver con la oficina de la mujer y todas las oficinas sociales, desarrollo social, BID, Secretaría de la Mujer, para poder trabajar en el tema de la salud municipal. Queremos que haya una oficina de salud municipal para revisar todos los casos de medicinas, de estudios, sobre todo hoy más, que hay desabasto, que no hay apoyo, que las familias no tienen esta cobertura básica de salud. Por lo tanto, es que nuestro gobierno se va a enfocar en apoyar con los estudios que son muy costosos y que a veces las madres de familia o las mujeres o la población en general anda sufriendo, buscando cooperación para poder tener la cobertura de algún estudio, de alguna atención médica o de algún medicamento, sobre todo en los que padecen enfermedad muy grave, como puede ser un cáncer, como puede ser una diabetes, como hay muchas enfermedades crónicas degenerativas que afectan mucho a la población. Por eso, vamos a enfocar mucho a que haya una salud municipal, a que trabajemos en este sentido, porque a veces la población no distingue a quién le corresponde la salud y creemos que si no hay un hospital, creemos que si el hospital funciona mal, es responsabilidad del presidente municipal y del gobierno, situación que es totalmente falsa, porque ustedes saben que la salud le corresponde al gobierno federal y le corresponde al gobierno del estado. El gobierno municipal no hace o no tiene facultades en los temas de salud, pero nosotros queremos atender este tema, que haya política para las madres embarazadas, para las madres que están solteras, para las mujeres en general, y que podamos abrir este dispensario médico y que podamos tener una oficina de salud, sobre todo de apoyo a los estudios a bajo costo o estudios gratis, en muchos casos que se ameriten, para ayudar a las personas que tienen algún padecimiento o que tienen alguna enfermedad. También, ante la ausencia de guarderías y este programa que el gobierno ha cancelado, he caminado por muchas colonias y por muchas comunidades, mujeres que van a las vueltas, mujeres que trabajan en el campo, mujeres que no pueden cuidar a sus hijos durante la mañana, mujeres en la ciudad que también tienen su trabajo o algunas actividades, y esta política de dejémoselo al abuelito, pues la verdad es que no ha funcionado y creo que no es lo que corresponde a las exigencias de la sociedad. Por eso es que trabajaré puntualmente en ver, en observar, analizar, apoyar en qué comunidades, qué localidades el gobierno municipal puede construir alguna guardería, puede trabajar con la comunidad para que las madres que tienen a sus hijos puedan dejarlos con la plena confianza de que el gobierno municipal estará cuidando de sus hijos. Esto es un tema muy importante porque hay muchas mujeres que trabajan, hay muchas mujeres, sobre todo madres, solteras, pues tienen que salir con mayor razón a buscar el pan de todos los días, a buscar la economía, el trabajo, y por lo tanto con el cuidado de sus hijos pues les es sumamente complicado. Son dos cosas muy difíciles, uno, mantener a la familia y dos, cuidar a los hijos. Por eso es que vemos que cada vez más proliferan en las calles los niños que están en los semáforos, los niños que están vendiendo chocolates, los niños que están vendiendo dulces, los niños limpia parabrisas y creo que debemos de preocuparnos en este sentido. Hubo quien dijo en algún momento que serían primero los pobres, que sería primero la gente que tiene más necesidades, y a veces no entendemos que la pobreza está precisamente en esas personas que ni siquiera tienen identidad social, que ni siquiera tienen un documento. Ahí está la verdadera pobreza, la gente que no tiene ni siquiera una credencial de lector, ni una identificación. ¿Cómo va a beneficiar el gobierno a esa gente si no tiene ni siquiera referencia de sus datos, un acta de nacimiento, una credencial de lector, un CUR? Esa gente por lo mismo no puede acceder a un programa, a un beneficio, por cómo le dicen que se registre en el internet para irse a vacunar, o para poder tener una despensa, si la gente no tiene identidad. Va a haber una absoluta coordinación, no vamos nosotros a permitir que cada quien ande por su rumbo, porque son los mismos propósitos, son los mismos proyectos, es la misma política, no debe de haber nadie por allá y nadie por acá. Todos por el mismo camino, todos por la misma ruta, todos por el mismo sendero, todos trabajando también en un programa que nos permita poder tener un catálogo de beneficios del gobierno municipal y también saber del censo de los apoyos y de los beneficios, porque luego también sucede que se va a pedir al DIF municipal, luego se viene a pedir a la presidencia municipal y luego son beneficiarios de programas federales. Yo no digo que la gente no tenga derecho, claro que los tiene, ¿verdad? Tiene derecho siempre y cuando haya necesidad, pero también vamos a buscar los equilibrios para que las personas que a veces no tienen ningún apoyo social, no tienen ningún beneficio de parte del gobierno, ningún programa, puedan también tener algún apoyo de parte de las autoridades municipales. Y dentro de las 100 soluciones, pues nos hemos comprometido para que haya canasta básica municipal, que sea una canasta que permita también integrar productos de citácuaro, hechos en citácuaro. Estaremos trabajando para que sea una canasta lo suficientemente saludable, podamos ayudar a esas familias, sobre todo a las jefas madres de familia, podamos ayudar también para que tengan este tipo de apoyos y este tipo de beneficios. Y por supuesto me he comprometido para que haya un comedor municipal para aquellas personas, sobre todo en estos momentos, que no tienen empleo, que no tienen recursos, que no tienen ingresos, para que en algún momento dado se complica, pues haya un comedor municipal que pueda brindar el apoyo necesario para que las familias puedan alimentarse, sobre todo de preferencia adultos mayores y jefas de familia y niños también en situación de vulnerabilidad. Pues esta es mi participación y reiterar mi abrazo a todas las madres itacuarenses. Creo que no debe haber un día especial de la madre. Todos los días debemos honrar a las madres que nos han dado la vida. Yo particularmente, pues hoy trataré de comer con mi señora madre, a la cual les mando un beso, un abrazo, todo mi cariño y espero hoy convivir con ella. La amo, la quiero mucho.